hola a todos qué tal judokas cómo estáis bueno pues ya tenemos aquí a los dummies vale con los que estamos trabajando en las clases de judo pero este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo sobre todo para comentaros que se desinfectan fenomenal estos muñecos y sobre todo te da la posibilidad de trabajar mucho más rápido en todas las clases vale como veis utilizamos este producto es un producto que tiene el colegio de fácil desinfección y mirar sólo con rociarlos un poquito vale ya están listos para la siguiente clase siempre suelo esperar más o menos minuto minuto y medio para que haga efecto la el desinfectante que estamos utilizando y así poderlos volver a utilizar vale bueno estoy súper contento con ellos porque la verdad que estamos realizando un montón de juegos un montón de ejercicios que bueno a lo largo de estos días pues os iré colgando en nuestras redes y sobre todo haré un vídeo para el canal de youtube mejora tu judo vale suscribiros y si os ha gustado pues como todos los youtubers le dais a me gusta bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo de mejora tu judo hasta luego